Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los actores favoritos de Turquía en Hina Kurek y Tuba Buyukustun añadieron felicidad a su felicidad. El guapo actor en Hina Kurek y la belleza de Tuba Buyukustun pusieron rumbo a las Maldivas para su luna de miel de ensueño tras contraer matrimonio. La pareja se preparó para una escapada romántica entre las profundas aguas azules y las playas de arena blanca. La luna de miel, que tuvo lugar en las islas rodeadas por las aguas turquesas de las Maldivas, comenzó en un ambiente que recordaba a una tierra de cuento de hadas. La pareja de Hina Kurek y Buyukustun deslumbró con sus momentos de amor. La pareja, que compartió a menudo sus momentos íntimos y románticos en sus cuentas de las redes sociales durante las vacaciones, no dejó de hacer felices a sus fans. En Hina Kurek y Tuba Buyukustun disfrutaron de su luna de miel paseando de la mano por las magníficas puestas de sol de las Maldivas. La pareja, que degustó románticas comidas acompañada de las exóticas vistas de la isla, vivió cada momento al máximo. La pareja, que prefería una villa privada, organizó su alojamiento en un elegante búngaló construido sobre el mar. Disfrutando del mar durante todo el día, la pareja degustó la cocina Maldiva probando los sabores locales de la isla por las noches. Al descubrir la singular vida submarina de las Maldivas buceando durante su luna de miel, la pareja vivió momentos inolvidables. Mientras nadaban en las aguas llenas de arrecifes de coral y peces de colores, su amor mutuo se hacía más fuerte día a día. Las vacaciones de luna de miel en las Maldivas de Tuba Buyukustun y en Hina Kurek estuvieron llenas de momentos llenos de amor. La pareja acumuló los momentos más especiales de su vida con esta experiencia inolvidable. Incluso cuando cierren y abrán los ojos, recordarán las bellezas de estas vacaciones de cuento de hadas. Tanto sus fans como sus amantes sintieron una vez más que estaban con esta feliz pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por ver no olvidemos suscribirnos y like te quiero buen día.